El Quinto Encuentro El Quinto Encuentro Federal de Rehabilitación Basada en la Comunidad En esta oportunidad lo hacemos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos La convocatoria ha sido altamente satisfactoria Creo que la participación de los urgentes territoriales es clave al momento de hablar de rehabilitación basada en la comunidad El objetivo del encuentro fundamentalmente era que nos pudiéramos juntar todos los que estamos haciendo RBC en los diferentes lugares del país Pensá que vino gente de la precordillera, de Calingasta gente de Salta, gente de Misiones y del interior de las provincias no necesariamente gente de las capitales que son la gente que está trabajando con esto hace mucho tiempo El objetivo es poderlos reunir para que ellos también cuenten su experiencia de trabajo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades que le cuenten a los demás cómo se trabaja esto en cada una de las regiones y fundamentalmente tener un espacio donde todos nos podamos ver todos podamos compartir y que ese espacio también sirve para que otros que participan se vayan entusiasmando y vayan multiplicando eso Bueno, primero agradecer la presencia y la presencia de cada uno de ustedes desde los lugares desde donde se han trasladado esto no sería posible que en los próximos encuentros este trabajo este educación que en los próximos encuentros no estén ustedes solos porque los que patean la calle los que llegan a ese lugar en donde muchas veces nadie llega y le abren la puerta, le ofrecen un mate le dan vuelta un balde para que se puedan sentar a conversar son ustedes entonces nosotros agradecidos de que ustedes estén acá Para el Servicio Nacional de Rehabilitación las expectativas de este encuentro eran generar un espacio de intercambio entre las distintas provincias que realizan la estrategia que llevan a cabo la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad conocer las experiencias y sobre todo lo más importante era escuchar a los agentes locales que son el núcleo, el corazón de la rehabilitación basada en la comunidad los que actúan día a día con todas las personas con discapacidad que necesita ser incluida los que las conocen los que conocen a sus familias los que hacen el exo con el resto de la comunidad Estamos trabajando una fuerte importancia en el tema de la atención primaria y fortalecer, acá yo veo muchos agentes sanitarios, promotores de salud y otros que están, digamos, en terreno trabajando directamente con el ciudadano la prevención o el afectado, digamos, en la asistencia Voy a casi culminar con una frase de Carrillo Carrillo, creo que todos tenemos que volverlo a leer La medicina debe no solo curar el pueblo sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prologue y sea digna de ser vivida Ya se ha dicho en varias oportunidades pero hoy la Organización Mundial de la Salud invita a los países a adoptar la RBC como una estrategia de desarrollo Esta estrategia de desarrollo para, como dijo el doctor disminuir la pobreza generar igualdad de oportunidades mejorar la rehabilitación y la inclusión social de la persona con discapacidad en sus comunidades También las Naciones Unidas a través de la Convención que fue aprobada en el año 2006 y el país adhiene en el año 2008 nos refresca los derechos que tienen las personas con discapacidad y el rol del Estado en asegurar esos derechos Hay un artículo que quería mencionar en particular que es el 19 que se refiere al derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad y en ese mismo artículo la Convención nos recuerda la obligación de los Estados partes de asegurar el goce pleno de la participación y de la inclusión de la persona con discapacidad En esa misma línea el Servicio Nacional y su Plan Estratégico 2014-2015 puso un objetivo que es el de abordar las nuevas políticas nuevos programas con esta nueva concepción con una mirada central a la persona de manera de poder lograr la mayor participación de la persona con discapacidad en todos los ámbitos sociales, culturales en la vida de la Nación Porque con la Convención la discapacidad dejó de ser un asunto exclusivamente como era antiguamente de salud y en algunos espacios de desarrollo social La discapacidad primero es una cuestión transversal es decir, es de cada una de las carteras de gobierno de un gobierno provincial o un gobierno municipal pero también es un asunto de derechos humanos y esto es un la verdad que es una cuestión muy importante a resaltar y a trabajar incluso desde el ámbito de la validación pasada en la Comisión Ustedes saben que nuestro gobierno también subraya la verdad y la memoria y la justicia Entonces en parte de la memoria nosotros tenemos que ir rescatando el trabajo que ustedes vienen haciendo La rehabilitación basada en la comunidad para nosotros es sustantiva me diría para poder llegar a todo el país Ningún espacio de rehabilitación ningún espacio en el que el cuidado sea el otro puede construirse individualmente cerradamente o parceladamente Las construcciones se hacen en forma compartida y con la responsabilidad que cada uno asume desde el lugar en el que está seamos más de 250 personas que estamos hablando de rehabilitación basada en la comunidad ese es y creo que la expectativa está recumplida Creo que tenemos que aprender todos esta experiencia tomarla digamos como modelo para después poder protocolizar algunas acciones de atención poder trabajar también en lo que es la construcción de distintos niveles prestacionales la idea es poder consolidar y darle sustentabilidad a todos estos encuentros espero que cada vez sea mayor la convocatoria seguramente el año que viene nos va a ver a todos juntos con más gente más provincias y más acciones digamos de salud orientadas a la rehabilitación Lo que quiero decir es que no debemos dejar de lo que ya hemos podido avanzar no nos miremos atrás sino que miremos a futuro porque la gente como Susana nos necesitan y a nosotros también nos necesitamos a ustedes la comunidad nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos a nuestra comunidad para que atendemos así que les sirven mis palabras y muchísimas gracias a todos gracias gracias gracias